¡No llores tanto! ¡No llores tanto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estoy diciendo que no llores tanto. ¡No llores tanto! ¡No llores tanto! ¡No llores tanto! ¡Ya no llores que te vas a quedar sin lágrimas! ¡Aquí huele! ¡Apuro! ¡Aquí huele! ¡Apuro! ¡Apuro! ¡Está mamado! ¡Apuro! ¡Está sonando a mí! ¡Vámonos! ¡Ya me decir eso es una imaginación! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Te tengo verdad! ¡Eso es! ¡Ruja León! ¡Ay! ¡Ruja León! ¡Apuro! 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 ¡Ruja el león! Cuando nace un león, porque cuando nace un león, así sea un caiterro, se respeta, escucha, por eso es una placa. El león, aún siendo un gatito, le gana cualquier perlaquito, y con mi burbito, le estoy metiendo el dedito duro por el pueblo, ya ustedes saben por dónde. DJ Kevin May. 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 oye tú que crees que está conmigo solamente para vacilarme usted está de amores conmigo y eso se respeta porque yo soy una mujer oye de prestigiado sin juicio dime la verdad ya hay bastante mujer como yo llegué allá el hilo del centro de salud más cercano no te va a alcanzar el que está bailando contigo que se ponga los patines porque la voy a dejar es sin pero y y Y que me pico, me pico, me pico, me pico, me pico, me pico, me pico. ¿Dónde están los seguidores del perrazo? ¡El perrazo! Yo quisiera, yo quisiera tener un pico que le amplificara así como le amplifican a Gabyméz. Yo quisiera tener un pico que le amplifique así como le amplifican a Gabyméz. Y que pico mío, y que pico mío, y que pico mío, y que pico mío. ¿Dónde están los seguidores del perrazo? Oye, Berraquito, déjate de ser tan engañador, tan encafador, embusteo. A la gente nos engaña tantas veces. ¿Quién dijo que tienes nueva imagen? Si el viernes te vi comprando 10 mil pesos de pintura. Si el viernes te vi comprando 10 mil pesos de pintura. Con la cual pintarte en los cabones llenos de cucaracha. En los cabones llenos de cucaracha. Sea serio y tenga un poco más de respeto. ¿En la vida hay cosas que saca el rancher? ¿En la vida hay cosas que saca el rancher? ¿En la vida hay cosas que saca el rancher? ¿En qué vive tirando un culemón de placa que tiene? Ahora es que mi pico, mi pico, mi pico, mi pico. ¿Oye, miente la magdalena? La gana. Yo sí quisiera que un pico me amplificara así como amplifican a Cávime. Tanto que ese pico no es de él. Y eso que se yo es que engañó a la gente. Ese pico no es de él. Ese pico no es de él. Ese pico no es de él. El Cávime de hoy no tiene un pedazo de huevo ese que le tiene ahí. Pase, hijo. Y usted sabe cómo el león es el rey de la manada. Según la mitología griega, esas cuatro letras formando un nombre. Tienen mucho que decir. La L, de liderazgo. Por eso es el rey de la manada. La L, es experiencia. Mucha experiencia. La O, originalidad. Y la N, no le tiene miedo a nadie. Díe que mi fe. ¡Baila! ¡Baila! ¡Canta! ¡Los gallos cantan! ¡Los perros muebran! ¡Los gatos maulian! ¡Los gatos maulian! ¡Los gatos maulian! y el profesor que confía en esta manera de los controles llévenis ampli ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!